Por eso si quieren ayudar, como decía hoy el presidente de México, en relación a Cuba y a los últimos sucesos, a Cuba le han aplicado el mismo método de asfixia, de persecución, durante 60 años. Y ahora sale el imperio norteamericano a decir sandeces si de verdad los Estados Unidos y los opositores extremistas también en Cuba quieren paliar y ayudar al pueblo de Cuba, que levanten de inmediato todas las sanciones y el bloqueo contra el pueblo de Cuba. Yo desde aquí, desde esta mesa de diálogo y desde este palacio presidencial, le ratifico, como le dije ayer por teléfono, al presidente Miguel Díaz Canel, todo el apoyo de la República Bolivariana de Venezuela al pueblo de Cuba, al gobierno revolucionario de Cuba, desde aquí, desde Venezuela, hermanos, en las buenas y en las malas, siempre hermanos. Y Cuba saldrá adelante con la unión y la conciencia mayoritaria de ese pueblo noble y heroico que tienen. El mismo método nos ha aplicado a nosotros. Y nosotros, bueno, nos quedamos de brazos cruzados. Nos movemos, hablamos, en medio de las circunstancias más adversas.